En el kilómetro 54 más 500, sector Río Hermitaño, La Lizama, se registró un accidente de tránsito en donde un camión que transportaba a un transformador chocó contra un bus de servicio intermunicipal. El hecho dejó dos personas muertas, entre las que se encuentra un menor de edad. Bueno, esta mañana se nos presenta un siniestro vial ahí en el kilómetro 54 más 500, en el sector de Puerto Araújo, alrededor de las 3 y media de la mañana, donde un bus de la empresa Copetran, que cubría la ruta Bogotá-Mompot, transitaba con 36 pasajeros, colisiona en ese punto contra un vehículo camión tipo estacas que transportaba a un transformador. Hasta el lugar llegó el personal de la Policía de Carreteras de Tránsito y Transporte para investigar este hecho. El conductor del camión se encuentra en ese momento recibiendo atención médica en el hospital de Puerto Berrío. En la colisión falleció ahí en el sitio del accidente un menor de edad de 11 años, el cual era acompañante del conductor del camión, el cual iba en compañía del padre del menor. El conductor del bus de la empresa Copetran presentaba unas lesiones en las extremidades inferiores, es trasladado al hospital de Puerto Berrío, donde fallece posteriormente. Las autoridades de policía entregaron recomendaciones a los conductores para que transiten con prevención ese fin de semana. Nuevamente las hacemos aprovechando aquí el medio, referente a siempre la conducción a la defensiva, no hay que tomar estas vías con exceso de velocidad, ya que nos pueden causar este tipo de accidentes. Sobre todo la imprudencia de algunos conductores, que por hacer adelantamientos prohibidos en ese tipo de sitios donde no se les permite, pues nos ocasiona este tipo de accidentes que nos dejan esas vías fatales de víctimas en accidentes de tránsito. Cerca de tres horas duró cerrada la vía que comunica a Puerto Araujo con Barranca Bermeja.